Música Sí, bueno, arrancando nuestro programa, nuestro nuevo programa de acciones que dejan huella, han visto que hemos estado anunciando pavimentaciones, en breve tendremos otros anuncios importantes de nuevos espacios públicos, nuevas construcciones, pero bueno, seguimos trabajando de la mano con la ciudadanía y cumpliendo compromisos que se nos habían estado solicitando, además, bueno, la privada de Nuevo León es una calle que colinda con la calle Juárez y pensamos que una de las principales vialidades del municipio es la calle Juárez y estamos buscando que ninguna calle colindante se quede sin pavimentar. Música Música Música